Pobre negrito Bambón Mataron al negro Bambón Mataron al negro Bambón Hoy se llora noche y día Porque al negrito Bambón Todo el mundo lo quería Porque al negrito Bambón Todo el mundo lo quería Llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era Bambón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación ¿Y saben la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón ¿Y saben la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan Bambón El guardia escondió la Bamba y le dijo ¡Vaya! ¡Vaya! Hay Dios para matar al Bambón ¡Eso no es razón! ¡Huye, huye que huye guantón! ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! Yo te juro por Dios que viene tu mano ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! Y ya se la tuvo al negrito Bambón ¡Eso no es razón! ¡Huye, huye que huye guantón! ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! Como dice Que son de la vez, pa' que viene el matón Que huye, que huye el guantón, huye el mulato Que son de la vez, pa' que viene el matón Va buscando en todas partes Ese negrito carabalí Cuidao que si te encuentras Tu final no será feliz Que son de la vez, pa' que viene el matón Huye el mulato O vas a pasar mal rato ¡Ay! Pobre negrito de bon ¡Ay, nama!